Trabajando a full con lo que es lo preparativo para organizar la Liga Cañonense de Fútbol tanto en Sub-20 y Libres. Ahora lanzamos una inscripción gratuita, así que el que quiera inscribirse me escribe al teléfono 2226 55 3784 Libre y Sub-20. Libre y Sub-20 son las dos categorías. Por lo pronto se va a jugar en Máximo Paz. Ahí estamos viendo quizás los sábados y también estamos viendo la posibilidad de jugar días de semana porque la verdad que ayer, por ejemplo, ayer se jugó la Copa Bicentenario que habían organizado la gente de Máximo Paz ahí en el estadio Lionel Messi y la verdad que se jugó de noche, está espectacular para jugar de noche así que se podría ver esa opción, eso lo tenemos que definir. Pero con todo, con todo, ahí estamos con, bueno, el Yaya Rossi que si Dios quiere va a ser el presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Cañuelas que es muy importante. Alberto García va a ser el vicepresidente. Y bueno, después acompañando delegados de distintos equipos y bueno, también está Marita, Fernando, Chado y Guido Peralta también acompañándonos. Tenemos un gran equipo. ¿Ya hay equipos inscriptos? Sí, ya hay bastantes, bastantes inscriptos. Quizás no va a ser ahora de muchos equipos pero la idea es, bueno, jugar tipo un torneo de transición, lo que queda del año para apuntar todos los cañones para el 2024 que sea la gran liga que todos deseamos. Y lo bueno también es que de la Liga Cañuelense estamos ya, nada, cuando arranquemos vamos a armar el seleccionado de cañuelas que va a participar en la cuenca de cañuelas en la cuenca del Salado de Lobos el año que viene, si Dios quiere. Ya vamos a estar con eso en víspera mirando ese torneo y la idea es que todos los integrantes de ese seleccionado que nos representen la cuenca sean jugadores de la Liga Cañuelense de Fútbol así que eso es importante y bueno, nada, contentos también porque es algo que ya lo pedía el mundo futbolero y bueno, acá estamos para afrontar y que el fútbol también vuelva a latir en cañuelas como se merece. ¿Hay fecha de límite para inscribirse? En principio es hasta el martes vamos a ver, quizás se extienda algunos días más pero bueno, se pueden inscribir al teléfono este que decía que es el 2226 55 3784 o si no, bueno, por las redes sociales también me pueden contactar pero nada, esperamos a todos es gratuita la inscripción solo los jugadores, en este caso los equipos se van a tener que hacer cargo del seguro y bueno, alguna otra cosa más pero nada, no es tanto tampoco y bueno, se va a jugar en el estadio de la Liga de México en el máximo pase en primer lugar y ahí después seguimos viendo pero contentos, contentos con todo lo que está sucediendo. Hablando de una copa que se disputó comentando de qué se trató. Sí, bueno, desde abril comenzamos Juegos Bonarenses y Copa Buenos Aires nada, la verdad que en conjunto trabajamos con el gran equipo que tengo que está bueno mencionarlo está Matías Olmedo como coordinador de los Bonarenses Martín Sicardi, Sol Cataño, Rodrigo Sibori y bueno, últimamente se sumó Javier Burgos a darnos una mano, a ir con los viajes y demás la verdad que nada, tengo que agradecerles por el gran trabajo que hicieron y bueno, los resultados están a la vista el gran trabajo que hacen los profes y los directivos de cada institución también es importante y de los clubes también, no solo de las escuelas porque Copa de Buenos Aires ya tiene que ver más con los clubes que otra cosa pero bueno, Copa de Buenos Aires bueno, tuvo una etapa regional y una etapa final por ejemplo, hace una semana se disputó en Mar del Plata las finales de handball femenino sub-14 handball masculino sub-16 y beach volley sub-14 esos fueron los participantes que llevamos a la ciudad feliz y nada, contentísimos porque bueno, ahí nos trajimos una medalla de bronce con las chicas del handball del colegio IMEI del sub-14 que es algo histórico para el colegio porque es la primera medalla que consigue esa institución y más que nada en la Copa de Buenos Aires y el handball femenino y nada, teniendo en cuenta que el handball femenino del IMEI es netamente escolar y competía con clubes allá en Mar del Plata y nada, le hizo frente ganando un muy buen partido el primero y después ganó el tercer puesto la verdad que felicitaciones a la profe Nazarena y bueno, a las chicas que dejaron todo para representar a Cañuelas y dejarlo más alto después bueno, también las chicas de Beach Volley sub-14 de Cañuelas Fútbol Club ahí comandaba por Camila Ponce terminaron entre las ocho mejores de la provincia los chicos de Don Bosco en handball masculino sub-16 ahí con el técnico Leandro Lignan que también trabaja mucho por el handball terminaron también entre los ocho mejores del país y también anteriormente estuvo la Copa de Buenos Aires de tenis de mesa donde Valentina Facio en sub-14 consiguió la medalla de oro y Emiliano Abuela en sub-14 también consiguió la medalla de bronce y bueno, también lo sabido que la Copa de Buenos Aires la final de la Copa de Buenos Aires de básquet 3x3 se disputó en Bahía Blanca también hace dos semanas y ahí también tuvimos la grata noticia de que los chicos se quedaron con la medalla de oro también ahí comandado por Octavio Baiancini al lado de Bautista Giubici y nada también un logro importantísimo histórico podríamos decir la medalla de oro que consiguieron y después participaron en las finales de los Juegos Evita que se disputaron en Tecnópolis el fin de semana pasado y quedaron en el puesto 18 en todo el país así que estamos muy contentos con esta actuación de cañeras en la Copa de Buenos Aires de este año que superamos largamente lo que fue el 2022 ¿y ahora cómo viene la jornada? ¿ya esto terminó? ¿qué etapas se vienen ahora? y ahora se viene por ejemplo ah, también el fútbol perdón el fútbol 11 sub-16 femenino terminó entre las 8 mejores de la provincia y ahora estamos con los Juegos Bonarenses ayer fue el último día de competencia de regionales ahí estamos haciendo los números finos de cuánta delegación tenemos para para los Juegos Bonarenses de las finales que se van a disputar en Mar del Plata desde el 15 al 20 de septiembre acá a dos semanas nada más estamos ahí sí y bueno vamos a estar en una delegación de deporte convencional de entre 100 y 120 está bien que dije deporte convencional porque en este caso este año pudimos clasificar dos chicos de deporte de discapacidad en PSD dos chicos de atletismo así que estamos muy contentos ya que el año pasado no pudieron clasificar ninguno este año van a poder estar en las finales de Mar del Plata así que contentísimos con esa labor también y vamos a estar entre 100 y 120 lo que vamos a llevar a Mar del Plata a competir por las medallas hay buenas expectativas también es difícil cada vez más difícil muchos dirán nada el año pasado llevamos de deporte convencional 230 competidores este año se redujo bastante porque bueno la organización de los Juegos Bunalenses decidió liberar el cupo de federados entonces nada eso nos limitó bastante porque bueno por ejemplo Humbold jugaba contra Colegio Grini que tiene muchos federados y bueno se nota la diferencia son chicos que entrenan toda la semana y juegan los fines de semana y al jugar el partido definitorio se nota por eso la baja de los clasificados a las finales de Mar del Plata pero creo que también es un gran número y nada demuestra que el deporte de Cañuelas está está en auge está creciendo y bueno nosotros de la municipalidad con el apoyo de Marisa siempre al 100% ponemos todo para que siga creciendo en cada rincón de Cañuelas de Cañuelas y Gracias por ver el video.